Las jornadas del programa Salud para la Gente llegan a los diferentes barrios de Piedecuesta para realizar una recolección adecuada de residuos inservibles. El objetivo es limpiar la ciudad y prevenir la transmisión de enfermedades en esta temporada de lluvia. Dentro de la actividad que se está realizando es la prevención y el control de los vectores en el municipio, como son las jornadas de recolección de residuos inservibles, canecas, botellas, llantas, donde estos residuos pueden ser focos, ya que el sacudo que nos transmite el dengue, el zika y el chikungunya, le gustan las aguas lluvias o aguas depositadas. La recomendación es que los residuos se deben mantener bajo techo hasta el momento de su recolección. Hay gente que no tiene cultura y cuando tiene un mueble viejo, una cama, un colchón, lo que lo sacan a los lotes. Es buenísimo estas jornadas para poder limpiar el barrio y no se vea tan contaminado. La Secretaría de Salud hizo un llamado para que los piedecuestanos se integren a estas jornadas y faciliten el proceso. Que la comunidad nos apoye sacando todos estos residuos en el momento indicado. Cuando la piedecuestana y la Secretaría de Salud así lo informen a estas comunidades. Y en estos momentos estoy muy agradecida que vinieron a hacer una recogida de tanto mugre que hay acá en esto y igualmente en todas las esquinas. Las visitas se realizan cada ocho días. Los presidentes de Junta de Acción Comunal son los encargados de dar aviso a la comunidad para que esté atenta y deshacerse de los residuos.